Por Marco Carrera, hemos comentado lo mucho que te puede ayudar la elaboración de tu propio presupuesto para tener claridad. En tus finanzas, con el objetivo de que te quede alguna cantidad de dinero disponible en un periodo determinado, es decir que, necesariamente, termines el mes en alguno de los siguientes escenarios, tienes saldo a favor, ganas más de lo que gastas, sales en ceros, lo que ganas es lo que gastas, tienes saldo negativo, gastas más de lo que ganas. Estás quebrado, dependiendo del caso en el que te encuentres, podrás tener mayor o menor capacidad de pago para enfrentar diversos gastos. El que estés consciente de esto implica una gran ventaja a tu favor para que mejores tu vida financiera. Foto, arroba tu tasa Wii. Y, claro, si en realidad buscas una mejor vida financiera, será muy importante que con quien vivas también, esté al tanto de tu capacidad de pago disponible y, con ello, podrás, podrán, evitar sorpresas o pesares innecesarios. Sin embargo, sucede que en México tenemos la mala tradición de que entre los miembros de la familia no tratan el tema financiero. Muchas veces, se excluye el tema de la capacidad de gasto en la dinámica familiar y con ello, ocurren problemáticas como las que seguramente alguna vez has escuchado del primo del amigo, para que no te pase, el consejo, para cualquier pareja es que se hable del tema financiero y que ambos conserven afinidad en el plan de gastos. Recuerda que es importante compartir información de nuestro presupuesto con la pareja para lograr el logro de metas en las que haya determinado acuerdo o plan conjunto, como pudiera ser el realizar un viaje, comprar o remodelar la casa, adquirir el vehículo que se necesita, efectuar la reparación necesaria del que tengan, en fin, casados o simplemente viviendo juntos, las finanzas, se comparten. Foto, arroba tu tasa UI, en este sentido, también es fundamental que se comparta toda la información necesaria para evitar errores serios o fuertes decepciones cuando algún miembro trate de impresionar o mostrar determinado nivel de gasto o poder adquisitivo que no tenga, pero que mediante deudas o algún uso desmedido de la tarjeta de crédito quiera aparentar, quizá te suena a aquella anécdota del primo del amigo, o del vecino del primo del amigo, en la que el personaje en cuestión hizo el ridículo queriendo ofrecer la imagen de tener un poder adquisitivo que no le correspondía. Recuerda que el actuar de esa forma tarde o temprano causará problemas en el manejo, uso y ejercicio del presupuesto, lo más importante es poner los pies en la tierra para hacer muchas cosas en pareja, un aspecto fundamental para que la elaboración de tu presupuesto funcione es que consideres todos los ingresos y también todos los gastos, compromisos o erogaciones de dinero que tenga previsto realizar tu pareja, esto ayudará a que ambos miembros tomen mejores decisiones de gasto, e implícitamente, que se logre esa apertura en la comunicación entre los miembros de la pareja también aportará ventajas en la dinámica de la convivencia del día a día, de la misma forma el tratar este tema con tus hijos, en caso de que los tengas o los tengan, será muy conveniente, ya que desde pequeños puedes inculcarles a que se familiaricen con la administración del dinero, por la cantidad que sea, ya que necesariamente tendrán que hacer uso de él toda su vida barra, 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 bar Solo el punto de vista del autor podría interesarte. Opinión, cuestionario para evaluar tus finanzas personales. Cultura colectiva.